Hola Aquí vamos otra vez con la mascarilla No se olviden de la mascarilla Es importante la mascarilla Que ton miedo A ver como la explico Se percibe como Un cierto temor Alrededor de todo lo que esta pasando Las personas en la calle No me rayes A ver porque no me he preparado esto Voy por la trasera Que parece que viene menos gente Yo tomo En al april Que son unas pastillas Para la tensión Y a mi esto de las mascarillas Me afecta Pero no quiero dar guerra De verdad que por mi Que no se preocupen Que yo voy a lo mio Bueno A ver Tendría que tener por aquí Un teléfono móvil Dispuesto para la ocasión No lo encuentro 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 el teléfono móvil No puedo poner música Pero sin música Es que no mola tanto Tiene una lista de reproducción Por aquí A ver Aquí lo encuentro Ante los pajaritos Ante los pajaritos Han dejado de venir a comer a mi casa Me siento extasiado por la situación Hubiera querido pensar Que un mundo mejor hubiera podido conciliar En el tránsito de la mente Pero a pesar de todo estoy contento Podría ser peor me digo Al fin y al cabo Puedo salir a la calle No estamos en estado de emergencia Ni en estado de cesión Simplemente estamos en estado de alarma De alarma sanitaria Regalo sonrisas Pinto pinto gorgorita Voy desvintiendo El mundo del lamento Voy sintiéndome Cada vez más contento Agradecido Simplemente por estar Ciel y tierra Viene a verme a mi canal Me pone comentarios Preciosos Ebeltos Impestuosos Bien lo sabes Bien lo sabes tú Luz Que podría recitar con más ritmo Si no fuese por esta puta mascarilla El bozal lo llamas tú Bozal te siento disiente Mi mente siempre estoy contento He venido a cagarme en toda la hostia puta Y tú que lo disfruta Y tú que lo disfrutas borrego Mira mientras tanto te digo Que si hace falta te lo ruego Que no tenemos por qué salir con esta mascarilla Que corre corre que te pilla me voy por la vía De teatrilla y teatrilla Van de conciliar los éxitos de la probabilidad No veo un pimiento sin gafas señores Si me ven pasar por la calle Y ven que soy yo No me lloren Porque más allá del presidio de mi tiempo Es porque simplemente estoy contento Y me alegro Infinito Porque en la radio hablen más De Siria, Palestina, Yemen Todos estos sitios que están viviendo un infortunio Ya no me fumo petunios Me dijo cielo y tierra van más tranquilos Pero si Voy recuperando el ritmo querida amiga Bueno un saludo por aquí a todos los del canal En un momento el altercado El mejor soldado se puso a predisponer el tiempo del altercado Gatito Dime algo ¿Quieres decir algo para mi canal? Ay que bonito eres ¿Estás bien ahí? Ay que bonito si te vienes cielo y tierra Hola Que me ves con la mascarilla y te extrañas Ay que bonito Girar girar darle la vuelta a la cámara que es muy bonito Hasta luego Me culpan por hablar con los animales Me culpan por hablar con los animales Yo me río raudales Busquediz de ocho Cuando vea a mi niña hermosa No lo vamos a tomar con cal y mocho Yo he venido a remendar todos los pullers de la humanidad Cualquier conflicto de la creación Lo mejor está por llegar Escuchen mi canción Temperamento disoluto de un ser absoluto Que lleva cincuenta y nueve días sin fumarse ni un canuto Han de pronosticar los futuros venideros del transitar austero Están de moda los abrazos Ven a dormir mi moza misteriosa Mi regazo Y cuando no quede tiempo yo te diré que estoy contento Por fuera y por dentro no te miento Regalo espléndida Regalo espléndida Sonrisa no pagó divisa Voy a aflojar un poco el paso Que tampoco es que sea esto el fin del ocaso Corredor se para para ver su teléfono móvil Estrépita de la realidad Dicotomía social del lance del bipartidismo político Mensajeros vienen y van Amazon está en alza Y tú que pie calzas Regálamelo Regálamelo el ixtil de la tentación cielo y tierra Seguro, seguro, seguro Que en este mismo instante Estará viendo este vídeo Voy a la Alameda del Caño Un sitio bonito No me hace daño Pero ya lo he comentado Segovia está llena de cuestas El macho Y aparte de que este mundo apesta A mí también me cuesta Podemos salvar la vida a varios seres humanos Hablale Raúl Un saludo a los seguidores de mi canal Un saludo por aquí ni bien ni mal Recompongo el cielo de los imposibles Hago mi texto increíble Voy recopilando estrofas De cuando los demás Me decían Niña nueva, niña hermosa Ya se sabe Ya se sabe en el recorrido Tantas veces por mí que ha sido Transitado Escueto recoveco Ahora verán el acueducto Pagamos el salvoconducto A ver si llegamos a tiempo A ver si llegamos a tiempo Al caño del río De la fuente De día Roma Y toque espíritu con que domas Yo me tomo edulcorante Me como una nieve Siempre soy el mejor cantante Pero estoy algo Deshabitado del amor Que me hacía sentir extasiado Estoy recopilando estrofas De aquellos días En los que me recitaban las profas Nuevos poemas De Federico García Lorca Me siento la tempestad del viento Siempre estoy contento Cautiva el éxito De la desfaxatez El valor suficiente Como para que lo vuelva a hacer Otros paseos Sin lo feo 58 días Van ya Mira tú de que vas Sin darle una calada a un canuto Yo ya no lo disfruto Acostumbrándome a la mascarilla Que no tiene por qué ser amarilla Pero que me para de los virus, bacterias Y otras cosas En las cuales pude remolinarme En el elixir del pálpito de tu tentación Yo lo sabía Algún día se acabaría esta maldición Pandemia mundial La verdad Que no se puede decir pandemia Por diremos bendiciendo el elixir De la tentación de existir siendo yo mismo Provoco en mi centro un seísmo Cataclismos de emociones Me cuelgan galardones Hoy no hay cacerolada Mi casa siempre llena de hadas Niña bonita en la foto No me entra ese foco Recursita al tiempo de la eternidad Salve la documental del lance del tormento Yo lo digo de verdad Que no son las pirámides Pero que está bonito el acueducto eh Los pajaritos Los veis? Que me tengo que comprar una cámara nueva Están bonitos verdad? Están bonitos Hoy están más bajos Vienen a verme Están bonitos verdad? Lo veis? La gente está asustada y mientras tanto mi casa siempre llena de hadas Van de conciliar el éxito de los imposibles Redobla los tambores A mí también esto me parece increíble De aquí a un rato llegamos al caño de la senda De vía Roma Y todo a tu espíritu conque Domas Mira que resabiado Tenía que haber salido aquí Un ser perturbado A conciliar el éxito de la probabilidad De la tempestad del viento En el tiempo en el cual pudimos pernoctar Gracias queridos seguidores Todos los que me veis por aquí por el canal De verdad que esto es un coñazo Tampoco que sea la caminata del patrón Pero me cuesta un triunfo Descargar los vídeos Descomprimirlos Adaptarlos Configurarlos Y subirlos otra vez a Youtube Gracias pajaritos Que bonito Me habéis hecho aquí una cabriola Los demás mientras tanto me hacen la ola Yo persigo un momento en el cual Pueda llegar Pajaditos que bonito Porque Subir y Fui el otro día Aquí un paraje que me dijo Ciel y Tierra Que estaba bonito Y la verdad es que he podido ir más lejos Pero hay un par de cuestas ahí que un montón me cuestan No No quiero sufocarme demasiado Aunque lo sé que soy el mejor soldado Cautiverio de mis emociones Hacen caso de mis pretensiones Éxito del elixir de la pasión de mi tentación Quise yo pronosticar un mundo mejor Arboledas y madres selvas se extienden a mi paso No seré el fin del ocaso La última página del libro de San Francisco De Asís Dice que tú todo lo podrás percibir Pero luego viene Sanfrutos pajarero Sanfrutos dijo Cuando pase la última página del libro de la historia de la humanidad Todo se terminará ¿Y qué le pone peros? ¿Qué le pone peros? A un santo No voy a ser yo El que enturbia su quebranto Yo solo vine a pronosticar El futuro del tiempo del texto incoherente en el que no existiese lamento Un lugar en el cual a nadie le faltase de nada Su casa Siempre llena de hadas Cautiverio de las emociones Me colgan todos los galardones Los pajaritos cantan Las nubes se espantan Probabilidad del tiempo de los imposibles También a mí esos versos me parecen increíbles A ver si me dejan que vaya al lado del caño Que no me hace daño No me quiero juntar con el público Que ha adherido o se ha venido a sucumbir Ante mi texto habido Vale, se sientan ahí Pues tampoco está tan feo Raúl Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Los caminos empresariales Me pico la mascarilla Pero porque no había la vista O sea, estoy ya a 20 metros cerca de cualquier persona Y toquen Yomas En tu espíritu Y volviendo al tiempo No siento lamento En tu espíritu La frucilosa tormento La frucilosa tormento De recopilar los tiempos de los cinco siglos La realidad dual del tormento Cervecita pa mi, cervecita for you Ludo patrón, mirando mi cámara, yo no quise corresponderte con lo que te hacía falta, mi espíritu quebrantas, hemos de recopilar un cielo infinito, copadito con las estrellas y las constelaciones, perfecta si esa es para tu signo, quien lo sabe, no te bebas esa copa de vino, cervecita for mi, cervecita for you. Y me sabía rico rico, aunque no tuviese el canutito, todo está saliendo según lo previsto. No me vuelvas a decir que mi gesto te pareció arisco, resuelve los pullers de la humanidad con mi dicotomía social, la gente con mascarilla y bozal, no me la acceden memorieta, me cuento otra historieta. Me voy a fumar un tabaquito de Lucky Strike, carilla al suelo, como siento el duelo. Rememorar los tiempos de los imposibles donde hemos de claudicar, también estos textos a mi me parecen increíbles, ponte en la dicotomía social y dile al mundo que lo ha venido todo a cambiar, también tú eres el protagonista de la historia de la humanidad, no te consideres un héroe que si me afleje, punto de inflexión en el curso del transcurso de la realidad. Pero está saliendo según lo previsto, miren mis sedes, para hacer un directo que rápido me he visto, pronostico un nuevo tiempo que ha de llegar. En el que todo salga a pedir de boca, mi cabeza ya nunca más se vuelva a volver loca, han de remontar en el cautiverio de mis emociones. No van en el paisaje, lo siento, hay gente ahí en el banco del caño. Y la gente paseaba aún estando sofocada con el bozal en la boca a quien hubiera querido. Necesito aire para inhalar el curso del acontecimiento, del lamento, del tormento. Yo necesito mi oxígeno para respirar, calaito pa' ti, calaito pa' mí, quien hubiera querido concernir en el tiempo de la probabilidad que no ven acaso que siempre estoy contento, por fuera y por dentro si no lo intento. Me la sé de memorieta. Me cuento otra historieta. Tumulto del trance de los acontecimientos es que no ven que yo siempre, a pesar de todo, me siento contento, me cambian en el tiempo las probabilidades de mi existencia. Yo les miro con insignita, paciencia, arrogancia, un poquito de insolencia. Hoy busquidit para saciar la sed de mi tentación de la maldición de tener que existir siendo yo. Y de la tierra, estos son castaños. Plátanos, de estas quedan castañas locas. La gente pasa por la calle, no me rayes. Yo mientras tanto me pregunto si ese mundo mejor en el que yo barrunto ha de conciliar al tiempo de la probabilidad, eclepsis de la realidad, un mundo de la sociedad global, un mundo en el cual todos cambiemos, seamos los amos, en el cual todo el mundo yo me cierro. Y rimo con verbos porque verbos son acciones y de todas las repercusiones. Me hacen muchas canciones bonitas, pinto, pinto, gorgoritas, porque te miré a ti, niña bella, doncella, y desde ese momento todo el mundo cambió en un segundo. Siempre desde ese momento yo estaba contento. No valía nada la pena. A veces pasan los desguazas que en el cautiverio de mis emociones me conceden todos los dones. Hago salida al elixir de mi palpitación en el sentir de mi tentación y nada queda ya luna bella de aquella triste espera. Oscura noche de la ignorancia donde altos mandatarios nos miraron con demasiada arrogancia. Tumulto del lance de los tiempos de aquellas gentes que querían ante todo estar contentas y contentos. Y así se lo vine a decir a predicar con el rumbo de los tormentos. Yo se lo decía voy a empezar a contaminar a la gente con mi texto. De una vez por todas me voy a poner a cantar aquí en incoherente y en inconexo. Y fumo ante todo, fumo de esta realidad, yo me fumo. No queda pegar la cerveza.